El periodista estadounidense Cody Wedle fue liberado tras más de 12 horas de detención por parte de la contrainteligencia militar venezolana y será deportado, informaron este miércoles el medio para el que trabaja y una asociación de prensa. Cody Wedle ha sido liberado después de haber sido detenido por las autoridades venezolanas, señaló en Twitter el canal local 10 News de Miami. Previamente recobró la libertad su asistente venezolano Carlos Camacho, quien al igual que Wedle fue arrestado en la mañana en su domicilio de Caracas por la dirección de contrainteligencia militar, DICIM. Citando la madre del reportero norteamericano, Sherry Wedle, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, señaló en Twitter que el periodista de 29 años fue trasladado al aeropuerto internacional Simón Bolívar para su deportación. Estos arrestos coincidieron con el anuncio de Estados Unidos, este miércoles, de que revocará las visas de 77 venezolanos allegados al presidente Nicolás Maduro, en el marco de sus esfuerzos para sacar del poder al mandatario socialista. Washington, que reconoce como presidente interino al jefe parlamentario Juan Guaidó, había exigido más temprano la liberación inmediata del periodista, quien vive en Venezuela desde 2014 y estaba detenido según el sindicato en la sede de la GZIM. El Departamento de Estado está, punto. Profundamente preocupado, dijo en Twitter la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, afirmando que Maduro prefiere reprimir la verdad en lugar de enfrentarla. Wedle colabora además con los medios norteamericanos ABC News, CBC y el Maya Miral, y con el diario británico The Telegraph. Robert Payadino, portavoz del Departamento de Estado, se sumó al reclamo deplorando las amenazas a la libertad de expresión bajo el régimen de Maduro. El SNTP informó que la GZIM allanó la residencia de Wedle en Caracas este miércoles a las 8 h tiempo local, llevándoselo detenido y confiscando su equipo de trabajo. Según relatos de los vecinos citados por el SNTP, Wedle fue arrestado presuntamente con una orden firmada por un tribunal militar y en el documento se mencionarían dos supuestos delitos. Otras fuentes señalaron que estaría acusado de espionaje. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, el relator especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, también habían exigido la liberación de los reporteros.